Hola a todos, antes de dejaros con el modo foto, quería agradecer a Chai por esta pedazo sorpresa que me envió y la cual no me esperaba, la verdad, y me encantó. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, sé que hace días que me la enviaste y estaba buscando el vídeo correcto para poder ponerla y creo que este es el correcto para enseñar este dibujo que me has hecho con tanto cariño y que agradezco tanto. Muchísimas gracias, crack. Gracias. 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 Gracias.